¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Fíjense que los políticos siguen en la suya. Los discursos después de los resultados electorales en Madrid, cada uno tirando para su terreno y echándole la culpa al otro y sin reconocer en lo que se han podido equivocar. Que yo creo, fíjense, que lo que tienen que hacer es escuchar más a la gente. Así lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Escuchó a los hosteleros, escuchó a la gente de la calle y aplicó sus políticas. Es fácil, ¿no? Quiero decir que no imponer lo que uno ha venido a imponer a los vecinos y a los ciudadanos, sino que escucharles y ver de qué manera puede canalizar esos deseos de los sectores industriales, de los ciudadanos, de los vecinos, de las familias, de los comerciantes y de todos aquellos a los que uno está gobernando. Hay que escuchar más a los gobernados y menos a los gobernantes. Es lo que creo que haría que les fuese un poco mejor. Hombre, no se trata de aplicar una anarquía y que cada uno haga lo que le dé la gana, pero sí, por lo menos, canalizar todos esos deseos y no intentar darle la vuelta a la voluntad del pueblo con políticas empecinadas en hacer justamente lo contrario a lo que la gente está diciendo. Digo yo que así les iría un poco mejor. A los resultados me remito con lo que ha pasado en Madrid. No es que en el programa de hoy vayamos a hablar de Madrid, no. Vamos a hablar un poquito de Madrid, pero sobre todo del paralelismo de los resultados de Madrid con la Comunidad Valenciana y con la provincia de Alicante. ¿En qué pueden afectar a nosotros? Y bueno, si van a tomar nota los políticos de nuestra zona de lo que ha pasado allí, para intentar escuchar un poco más a la gente aquí en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Bienvenidos. Comenzamos Alicante Actualidad. Tenemos muchos contenidos en el programa de hoy. Vamos a ir analizando muchas cuestiones y lo vamos a ir haciendo con dos invitados que paso ya a saludar. Están ahí al otro lado, Pedro Nuño de la Rusa, periodista, amigo. ¿Qué tal? Bienvenido a Alicante Actualidad, Pedro. Pues bien hallados, como siempre. Estamos bien, estamos bien, relativamente bien. Y además, después de lo de Madrid, el tsunami que le llaman, pues más expectante, ¿no? Porque el periodista, en definitiva, busca la noticia, no se la inventa. Nosotros, enseguida, desde el minuto uno, hemos empezado a hacer paralelismos, a ver qué pasaría o cuáles son las fichas de este tablero que habría que mover en la provincia de Alicante, ¿no? Pedro, ayer ya lo estuvimos más o menos un poco hablando. Y saludo también a Sergio Puerto, coordinador del Partido Popular en el medio de Vinalopó. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido a Alicante Actualidad. Encantado, Andrés. Encantado de estar con vosotros, compartiendo la mesa contigo, estudio contigo y, por supuesto, con Pedro, ¿no? Ayer por la tarde os planteé un reto a los que estáis participando en este programa y os decía, oye, ¿con qué resultados podría yo poner un titular que dijese Ayuso Arrasa? Pedro me decía, con 60-62 ya podríamos decir Ayuso Arrasa. Y Sergio me decía, con 60-65. Bueno, los dos estáis dentro de esa horquilla. No sé si es un resultado que se esperaba, se veía venir. ¿Y cuáles son las circunstancias por las que creéis que se ha dado esto, Pedro? Bueno, empezando porque sí que tenemos que ver algo con Madrid. Siempre los madrileños dicen que Alicante es la playa de Madrid. Como saben, desde que empezó la medicina higienista en el siglo XIX, Alicante era el punto más corto por carretera, por aquellas carreteras que hizo Primo de Rivera, por cierto, que separaba a Madrid de la costa, ¿no? Y, bueno, siempre ha habido una gran relación. Creo que ha habido bastante voto también por correo, porque hay muchos madrileños ahora mismo, sobre todo los que ya han entrado en la prejubilación, jubilación, que se han venido a Alicante huyendo un poco de la urbe, ¿no? Y huyendo de que aquí había unas mejores condiciones, no solamente de vida, sino también de que había muchas menos infecciones. Entonces, sí que tiene mucho que ver Alicante con Madrid, por una parte. Y luego se preveía que la señora Ayuso ganara. No por tanto, bien es verdad. Pero aquí ha habido una lucha encorraginada entre un Pablo Iglesias, que ha querido plancharle la noticia a Isabel Ayuso, cuando ha presentado su dimisión, en un momento en que él se ha querido convertir, a lo mejor por última vez, en cabeza de cartel. Ha tenido su fama de los cinco minutos o de los cinco horas. Y el gran problema que hay a partir de ahora es cómo se lee eso en la comunidad valenciana. Pero eso creo que es de lo que vamos a hablar. Un poquillo, sí. Sergio, ha compaginado Isabel Díaz Ayuso, la salud y la economía, decía en todo momento. Ha intentado mantener ese equilibrio con el riesgo que ello supone, y con las críticas que también le ha supuesto, porque en determinados momentos han tenido un alto índice de contagios. ¿Qué piensas de esto? Sí, sí. Yo creo que, decía, si era un resultado esperado. Yo creo que sí que era un resultado esperado. Y a esto que tú comentas ahora, yo tenía muchas noticias de gente que vive en Madrid, y esa dicotomía que intentaban lanzarnos desde los medios los partidos de la izquierda, que se había elegido entre terrazas de bares o salvar vidas, era totalmente falsa. O sea, en Madrid la gente no tenía esa sensación en absoluto. Porque es cierto que cuando alguien va a elegir entre comunismo y libertad, la gente elige libertad. Y eso es lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso. Es cierto que ha dado libertad, ha hecho que la gente ha permitido que la gente trabajase, ha permitido que la gente no se estancase su economía, pero también es cierto que ha estado al pie del cañón y ha puesto todos los remedios posibles con ese IFA en la primera ola, con ese hospital Zendal. Y esos han sido detalles que por mucho que la izquierda ha querido demonizar o incluso sacar partida o hacer chascarrillos de ello, la gente lo ha apreciado. De hecho, a ver, esta señora no está permitiendo trabajar, no está permitiendo vivir y está poniendo toda la carne en el asador por controlar la pandemia y la crisis sanitaria. Y está exigiendo, a su vez, al gobierno central que controle barajas, controle la tocha, controle la entrada. Entonces, claro, la gente estaba convencida de decir, lógicamente, una comunidad de 7 millones de habitantes tiene que tener más contagios, es puerta de Europa, y esa era la sensación que había en Madrid. Entonces, cuando Isabel Díaz Ayuso iba a Mercamadrid o paseaba por las calles y la gente aplaudía, no estaba preparado. Eso era natural. Hablaba con gente y decía, vivimos en un pisito de 35 metros cuadrados y queremos salir y entrar a casa a las 10 de la noche y no estar aquí metidos. Yo creo que, yo sí que lo esperaba porque de gente anónima, no gente que cuida con la política, amigos que viven en Madrid, que estudian, que trabajan, nos decían que en la CES sentía que cuando el gobierno de Pedro Sánchez intentaba enconsetarlos y apretarles, era Isabel Díaz Ayuso la que llevaba a liberarlos de ese enconsetamiento. Y eso ha ido creciendo como un tsunami, como decía Pedro y como dicen las crónicas hoy. Nosotros enseguida hemos empezado a hacer un paralelismo desde el primer momento con lo que pasa en la comunidad valenciana. No sé si, Pedro, esto es un mensaje subliminal a Chimo Puig, por ejemplo, que ahora está diciendo Puig que va a buscar las fórmulas para que cuando decaiga el estado de alarma continuar con cierres perimetrales, con toques de queda, es decir, con el corsé todavía legislativo a esta falta de movilidad y de libertad en los ciudadanos. No sé si esto va a hacer cambiar ese rumbo. Bueno, más que un mensaje subliminal que diría Humberto Eco y toda esta gente que habla de semiología, yo creo que es un torpedo a la línea de flotación. Bueno, evidentemente, Chimo Puig tiene miedo y sobre todo porque se enfrenta, ya sabe que su enemigo a batir ya no es Isabel Bonin, la valenciana, sino que va a ser Carlos Mazón. Entonces, Carlos Mazón también da ese perfil de persona relativamente joven. Es un hombre que lleva en el partido por lo menos 30 años, pero sí que es un hombre que no se ha visto involucrado en la corrupción ni en nada de eso, al igual que Isabel Ayuso. Fíjate que poco se ha hablado en la campaña de Isabel Ayuso. Pedro, eso lo dices tú porque el anuncio oficial de que Carlos Mazón va a ser candidato todavía no lo tenemos, ¿eh? No nos ha llegado al buzón. Bueno, a ver, llevo tantos años en las carreras de los políticos, aunque me puede pasar lo que a la reina Victoria, ¿no? Que le preguntó al crítico mejor que había en el Times qué caballo iba a ganar, que lo haría Lord, ¿no? Y el crítico le contestó a Majestad. Si lo supiera no sería crítico, sería millonario. Pues bueno, me pasa un poco a mí, si yo supiera quién va... Pero bueno, yo creo que si usted analiza políticamente qué ha pasado con los avales de Castellón, qué puede pasar con los de Alicante, la división entre dos bandos de Valencia es que perde y en botella, se la está poniendo paletó, como a Fernando VII, a Carlos Mazón. Evidentemente, si él no quisiera haber entrado en esta guerra, está en el plato, en la canogía más cómoda que hay en la política, que es presidente de una diputación, donde solo te dedicas a repartir. No tienes el combate municipal del día a día o el combate parlamentario. No, no, no. Yo creo que Carlos Mazón, que en definitiva es una vuelta de la vieja guardia, nueva vieja guardia, de las Macarena Montesinos, los Ortiz, los Romira, pero son gente que hasta ahora está limpia. Sergio, estábamos todos pendientes de estas elecciones y de estos resultados en Madrid, también para echar un vistazo y poner la lupa, es verdad, en el Partido Popular de la provincia de Alicante. ¿Esto cambia algo en la estrategia del partido? ¿Que tenéis ahora por delante los congresos, las asambleas locales, los congresos autonómicos? ¿Esto cambia algo? No, en principio no. Yo creo que se afianza una línea que viene demostrándose desde que Feijoga, la mayor absoluta, en Galicia. Y es que cuando el Partido Popular gobierna, los ciudadanos apuestan por el Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que ha demostrado. Ahora está hablando de la posibilidad de Andalucía, en Murcia vimos cómo se paró la moción de censura con López Miras, Galicia, Madrid. Yo creo que en cualquiera de esas comunidades, si se hicieran elecciones, el Partido Popular sacaría unos estupendísimos resultados. Y es un poco la lógica y la dinámica que ha pillado el presidente Pablo Casado. Vamos a poner realce en aquellos sitios donde gobernamos. Vamos a demostrar que se puede hacer otro tipo de políticas para exportarlo al gobierno central, al gobierno de Madrid. Y yo creo que la estrategia está clara. Decía Pedro que la diputación es un sitio cómodo porque se reparte. Pero bueno, depende de cómo se lo tome cada uno. Es cierto que no tienes al vecino de turno tocándote la puerta, como puede ser un ayuntamiento. Pero bueno, también hay que ver cómo se lo toma. Yo creo que Carlos Mazón se lo ha tomado de una forma de decir no voy a quedarme quieto, no voy a estar cómodo. Ha ido citando multitud de sectores, multitud de asociaciones, escuchándolas, escuchándolas, escuchando todos los sectores, todo lo que te he dado al principio, haciendo y proponiendo ayudas. O sea, dar en función de lo que la gente pida, no dar por dar. Y yo creo que eso es un gran activo. No es un gran activo, pero yo creo que mi partido tiene que tener en cuenta. Como tú dices, aún no se ha desvelado nada, pero yo creo que el estar al frente de un partido cuando uno está gestionando, yo creo que cambia muchísimo el panorama. O sea, hacer oposición solamente desde el banco de la oposición es muy duro. Hacer oposición cuando gestionas y gobiernas algo, pues es mucho más llevadero. Y así vemos como Carlos, a lo largo de estos meses, está siendo el verdadero contrapunto a las políticas erráticas de Chimo Puig, porque él también gestiona una provincia como es la de Alicante. Nos está dando alguna pista, Sergio Puerto, nos está dando alguna pista. Y yo, como él tiene línea directa con Carlos Mazón, le quiero preguntar, no sé si sabe algo ya, si van por ahí los tiros, estos apuntes que está haciendo Pedro Nuño, es decir, si podremos esperar un Partido Popular de la Comunidad Valenciana con sabor alicantino para el próximo Congreso. ¿Le preguntas a Pedro o a mí? No, no, a ti, a ti, Sergio, porque digo que tienes línea directa con Mazón. A mí, no, no. Simplemente me dedico a interpretar lo que veo en las noticias, en los periódicos. O sea, no me estoy inventando nada que no haya visto en distintos análisis políticos, en distintas noticias y demás. Por lo tanto, mañana tenemos junta directiva provincial, esperemos que seguramente Isabel ahí se convoque el Congreso y veremos a ver, una vez que se convoque el Congreso, pues quiénes son los candidatos. Entonces, una vez que llegue el viernes o el lunes de la semana que viene y veamos quiénes son los candidatos, pues ya podremos empezar a dar cosas por sentadas. O sea, que este fin de semana igual ya se conoce algo este fin de semana. Bueno, quiero abrir una nueva ventana y quiero hablar de cómo ha ido este estado de alarma que, recordáis, llevamos seis meses de estado de alarma que decae el próximo domingo, día 9 de mayo, seis meses con restricciones de los derechos fundamentales y para hacer este análisis hemos convocado a este programa a Victoria Rodríguez, que es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¿Qué tal, Victoria? Muchas gracias por asomarte a la ventana de Alicante Actualidad. Hola, encantada. Bueno, Victoria, antes que nada una cosa. También te preguntaba ayer por la tarde igual que a los otros dos invitados con qué resultado podrías permitirme poner el titular de Ayuso Arrasa y tú me decías con una mayoría absoluta. Eso era muy difícil, ¿no? Eso era muy difícil. No, es lo que ha salido porque realmente, bueno, no es una mayoría absoluta oficial, pero es oficiosa, es de facto, porque no va a tener oposición, le va a permitir gobernar sin necesidad del apoyo de voz. O sea, que estamos autorizados entonces a ese titular, ¿no? Ayuso Arrasa. Una cosa, Victoria, ¿se nos han recortado derechos fundamentales de manera innecesaria durante este periodo de estado de alarma? Pues se nos han recortado muchísimos, de manera innecesaria y sin justificar suficientemente. Yo leía el otro día el informe del Síndic y yo le rogaría al presidente Puig que también lo leyera porque le pega un buen parapalo a la forma de, bueno, pues a todos los derechos fundamentales que se nos han recortado durante todo este estado de alarma y yo diría que ahí se podría diferenciar como dos pases, ¿no? En una primera, pues, se hizo, por así decirlo bien, el estado de alarma se decretaba cada 15 días y se prorrogaba y después, en una segunda ocasión, ya se hizo sin prórroga, sin autorización, un estado desde octubre hasta mayo sin ver cómo se evolucionaba. Las puertas de que decaiga este estado de alarma estamos todos un poco expectantes con qué es lo que va a suceder pero es verdad que durante todo este tiempo la gente, ¿cómo has visto el comportamiento de las personas, Victoria? ha habido ha habido quien sí ha salido a protestar de hecho tú formas parte de una plataforma que en Elche habéis salido cada último jueves de mes a reivindicar esos derechos fundamentales y a protestar por el recorte injustificado de los derechos ¿cómo has visto al resto de la ciudadanía? ¿hemos sido todos sumisos o hemos salido también hemos levantado la voz de manera generalizada? yo creo yo diría que ha habido mucha obediencia ha habido mucha obediencia ciudadana respecto a este recorte de derechos fundamentales porque se ha jugado con el miedo y el miedo es un actor muy poderoso a nivel que se puede utilizar políticamente y el miedo pues los ciudadanos han tenido tanto miedo al COVID tanto miedo y se nos ha enfundado tanto miedo a través de los medios de comunicación y a través de las autoridades públicas que todos los recortes los hemos aceptado como con mucha naturalidad y yo quisiera poner de manifiesto que cuando se recortan derechos fundamentales la diferencia entre un estado democrático y un estado no democrático es que un estado democrático te garantiza unos derechos fundamentales entonces si tú los vas a limitar tienes que estar completamente justificados y ser por supuesto proporcionales al bien que pretendes proteger solo en ese caso puedes limitar derechos fundamentales en un estado democrático pero yo creo que la ciudadanía con el tema del COVID el miedo ha superado esa conciencia de que estamos completamente limitados y cuando hablamos de derechos fundamentales y para que todo el mundo nos entienda Victoria estamos hablando de cosas tan básicas tan esenciales como la libertad de expresión la libertad de movimiento el derecho a estar con las personas el derecho de reunión el derecho de manifestación todos esos derechos han estado completamente limitados la movilidad nocturna o sea el toque de quedas te está impidiendo una movilidad nocturna los perímetros el que no puedas ir a visitar una persona a Murcia o simplemente pasear porque tú quieras pasear por otra comunidad autónoma se nos ha limitado muchísimos meses hemos tenido las restricciones posiblemente más duras de toda España y nos quedan unos días pero ya nos están avisando de que de que el día 9 no decae todo ya lo está diciendo el presidente Puig de que podría haber así que yo le quiero preguntar a María Fortunio que nos haga un análisis y que nos cuente qué va a pasar María cuéntanos y dinos qué es lo que se está planificando a partir del día 9 ¿qué tal Andrés? ¿qué tal Victoria? de la que guardo muy buenos recuerdos de las clases de política de la UMH y agradezco que esté hoy aquí en Alicante Actualidad con todos nosotros y es que como comentabais anteriormente el estado de alarma decae este domingo 9 de mayo pero todavía no se sabe muy bien qué va a pasar con las restricciones se podrá decretar los cierres perimetrales o se podrá salir más allá de las 10 de la noche esto todavía no se sabe pero es que no lo sé yo pero parece que Chimo Puig tampoco lo tiene todavía muy claro vamos a ver qué es lo que ha dicho bueno hay que ver exactamente la letra de ese decreto y en base a la letra del decreto podría opinar yo no puedo opinar sobre una noticia que puede tener muchas aristas yo creo que desde luego nosotros la vía que tenemos es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ha tenido una actitud para a nuestro parecer muy prudente y muy capaz de entender la situación que vivía la Comunidad Valenciana y nuestra nuestra instancia va a ser el Tribunal Superior de Justicia y después ya se verá pero ya se verá este decreto cuáles son las digamos las normas que plantea yo en este momento no puedo decirle más que nosotros estamos viendo positivamente la actuación que ha tenido el Tribunal Superior de Justicia y le agradecemos la sensibilidad que ha tenido con la sociedad valenciana por eso quería preguntarle a nuestra invitada Victoria si la Generalitat dispone de herramientas jurídicas suficientes para limitar nuestros derechos fundamentales sin el estado de alarma encantada de saludarte que te quería quería decir vamos a ver el estado en la Generalitat Valenciana tiene muchas potestades en materia de sanidad y en materia por ejemplo de controlar los aforos de los comercios establece determinadas actividades o la suspensión de determinadas actividades de determinados establecimientos pero no tiene capacidad para hacer un cierre perimetral o otro tipo de medidas si no se le autoriza el Tribunal Superior de Justicia lo que pasa es que el presidente Chimo está muy como muy relajado en el sentido que piensa que se le van a autorizar estas medidas porque se han autorizado en el pasado en estos meses anteriores pero hay que tener en cuenta que la restricción de derechos fundamentales tiene que estar completamente para que el tribunal lo autorice tiene que estar completamente justificada y ser proporcionales y tengamos en cuenta que la situación sanitaria que tiene ahora mismo la comunidad valenciana que tiene unos datos muy positivos en materia de COVID no justificaría una restricción de derechos fundamentales así porque así y a la ligera no es lo mismo que cuando estábamos con el foco completamente o sea teníamos las ucisaturadas y el COVID tenía peores indicadores que ahora mismo entonces eso va a ser un criterio y un índice a valorar para que los tribunales puedan autorizar determinadas restricciones vemos que como tú dices Victoria Chimo Puig está muy confiado con el TSJ valenciano dice confío en que el TSJ va a autorizarlos pero es verdad que en última instancia son los jueces los que van a evaluar la proporcionalidad de las medidas que quiera imponer Chimo Puig y aquí el problema que subyace Victoria es que el gobierno al final no ha dotado a las comunidades autónomas de las herramientas suficientes para poder hacer frente a esta nueva situación efectivamente el gobierno ha tenido un año y pico para haber realizado haber aprobado una norma que diera cobertura jurídica sin lugar a confusión durante este tiempo y lo que ha hecho ha sido dos cosas ha sido una dejación de funciones porque le ha dejado a las comunidades autónomas libertad os entendéis vosotros y vosotros os buscáis la vida por así decirlo y lo que debe saber cualquiera es que la restricción de derechos fundamentales requiere de un estado de alarma en nuestra constitución y si no decae ese estado de alarma pues está benipaticada las comunidades autónomas y en segundo lugar lo que ha hecho ayer con el anuncio de este decreto que lo que parece que va a ser es que las decisiones que digan los tribunales superiores de justicia van a poder ser recurridas al tribunal supremo pues sigue siendo dejar en manos de la justicia la resolución de esta crisis de esa crisis sanitaria yo creo que ha hecho una dejación de funciones el gobierno en esta materia los expertos en derecho dudan de que Chimo Puig consiga el aval del tribunal superior de justicia y tú que piensas con tu experiencia en política Victoria yo creo que ahora mismo no tiene aval con estos datos sanitarios a fecha de hoy no va a tener el aval de justicia para recortar derechos fundamentales a la ligera pues veremos qué es lo que pasa en los próximos días Victoria Rodríguez muchas gracias por este análisis ya veremos qué es lo que pasa a partir del día 9 porque estamos dando por hecho que el gobierno no va a prolongar el estado de alarma esto lo tenemos claro o hay dudas bueno todavía mañana te puede hacer una prórroga porque como tampoco sabemos cómo funciona a lo mejor nos lo han querido vender como una bondad del gobierno para la campaña electoral al cabo de la campaña sabemos los resultados hasta el 9 de mayo no decae el estado actual podría ser prorrogable porque y disculpa si una apostilla al hilo de esto porque es normal un estado de alarma de seis meses se debatía con que había que renovarlo de quince días en quince días cada quince días de hecho esto está recurrido el estado de alarma el segundo está recurrido en el tribunal constitucional pero mira no ha resuelto no ha resuelto tampoco que tenía que haber ya dicho algo no lo suyo por eso decía yo que se hizo bien en la primera parte la primera parte cuando se le iba prorrogando cada quince días ahí se hizo bien cuando en octubre se dejó hasta mayo sin prorrogar y con por decencia al presidente cada dos meses ahí se hizo mal Victoria Rodríguez profesora de ciencias políticas de la universidad Miguel Hernández muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Alicante Actualidad un saludo que le vaya bien un placer y estoy deseando ya que podamos traerla como invitada aquí a este plato como también a nuestros contertulios que han estado atentos a esta entrevista Pedro Nuño Sergio Puerto os traslado un poco la pregunta Pedro que tú también con los temas jurídicos te manejas tú qué crees que va a pasar a partir del día 9 por un lado y van dos preguntas es seguro creo que tenemos a Pedro congelado así que traslado la pregunta a Sergio Puerto Sergio tú crees que es seguro que va a decaer el estado de alarma esa una y por otro lado como ves esa postura de Chimo Puig confiado con que el Tribunal Superior de Justicia pueda avalar unas medidas restrictivas yo creo que sí que va a decaer el estado el estado de alarma por lo mismo que decía Victoria de Chimo Puig está muy confiado pero claro en este momento no hay argumentos sanitarios no hay datos objetivos que realmente justificasen que TSJ permitiera esa adopción de medidas extraordinarias yo creo que el estado de alarma sí que va a caer porque creo que también a nivel general y a nivel nacional además yo creo que sería un tiro en el pie tremendo del gobierno después de anunciar que se abre el turismo que se abre tal ahora llegar y prorrogar un estado de alarma ya de por sí extensísimo y con respecto a la Cunidad Valenciana tengo mis dudas es que yo creo que ni el propio Chimo Puig sabe lo que va a hacer creo que sus declaraciones son totalmente confusas ayer utilizaba unas diatribas se iba por las ramas para decir un poco esperar a ver pero no tienen claro lo que van a hacer y yo creo Andrés que esto es efectivamente como decíamos al principio en Madrid comunismo o libertad es decir cuesta mucho más lleva más trabajo permitir y fomentar que la gente viva en libertad en una contrapartida hay que estar más pendientes de las cosas la tesis que ha habido en la Cunidad Valenciana y conforme se ha hecho y el comunismo es decir no, meto a todos en casa o sea no me preocupo de estar pendiente de qué cosas puedo ir ofreciendo lo meto a todos en casa entonces claro aquí qué por qué es adaptado no dejo abrir los bares no dejo abrir los comercios reduzco las reuniones sociales y la gente no sale claro eso tiene que ver también con el caos sanitario que tenemos creado con la mala situación de la sanidad pública la Comunidad Valenciana entonces claro para que no se van a montar los problemas meto a la gente en casa ojo ojo que yo creo que eso va a tener consecuencias ¿no? porque ahí creo que se ha tenido una gran insensibilidad por parte de la Comunidad Valenciana y veremos las secuelas que todo ese confinamiento forzoso que durante meses hemos tenido aquí en la Comunidad Valenciana tanto económicas en los sectores productivos y también personales ¿no? de gente que a las 6 de la tarde tiene que tenerse en su casa porque no ha podido hacer otra cosa que no ha podido ver a familiares durante muchísimo tiempo yo creo que eso es una factura que nos va a pasar a la sociedad valenciana y que el responsable tiene un nombre y es Chimo Puch y su gobierno es Botanic y todo esto tiene mucho que ver con el proceso de vacunación porque es verdad que va a depender una mayor apertura o una apertura más moderada de cuántas personas puedan estar vacunadas cuando se inicie estamos ya y estamos todos con el foco puesto en ese proceso de vacunación por eso vamos a ir hasta la ciudad de la luz a la zona del Distrito Digital donde Patricia Liceviche nos cuenta en la última hora parece que esta semana sí que ya se está vacunando lunes, martes y miércoles porque llegaron algunas dosis más Patricia ¿Qué tal Andrés? Hoy es el primer miércoles que los centros de vacunación de IFA y Ciudad de la Luz están abiertos se han pasado de vacunar tan solo dos días a tres el ritmo de vacunación parece que está mejorando la comunidad valenciana con el aumento de la llegada de dosis que ha anunciado la Consejería de Sanidad además se prevé que el 26% de las personas vacunadas estarán con la pauta completa pero no solo eso Andrés también el presidente de la comunidad valenciana Chimo Puig ha anunciado que para junio los mayores de 50 años estarán vacunados estas son las declaraciones del presidente sobre los planes de vacunación La Generalitat está absolutamente preparada para la vacunación otra cosa es el suministro de las vacunas nosotros podríamos ir mucho más a prisa si tuviéramos más suministro de vacunas y de lo que se trata es de tener las máximas vacunas posibles para vacunar lo más rápidamente posible lo que sí que ya le digo es que antes de finalizar mayo todas las personas mayores de 60 años van a estar vacunadas y eso va a ser ya un punto de inflexión muy importante y si continúan cumpliendo como nos han dicho tanto Pfizer como Johnson como Moderna como hasta Zeneca en el mes de junio yo estoy seguro que también todas las personas mayores de 50 años estarán vacunadas así que Andrés las expectativas para el verano parece que mejoran gran parte de la población podrá disfrutar de mayor movilidad y de actividades con un verano mucho más completo así que os traslado una pregunta ¿cuál es el primer plan que vais a hacer cuando estéis vacunados? pues seguramente muchos planes ¿verdad? ir a algún concierto que ya se está dando mucho a ti que te gusta la música Sergio seguramente algún concierto efectivamente más que hacer planes nuevos rescatar planes que se nos han quedado ahí en el baúl ¿no? y volviendo un poquito a lo antes para que podamos hacer nuestros planes nos tienen que vacunar y también que nos dejen movernos lógicamente porque va creciendo la vacunación pero esperemos a ver porque si nos vacunan y a las 10 nos venían a estar en casa pues también los planes van a ser distintos vamos a ver vamos a ver lo que pasa pero bueno ir recuperando la humanidad ¿qué planes tienes para cuando te vacunen? ¿yo? yo Pedro 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 yo creo que el señor presidente muy honorable digo primero pero que a veces tiene yo diría que la metáfora del búho que se fija pero no entiende no lo está haciendo bien en el sentido que por ejemplo tengo un hermano en Barcelona otro en políticas en Madrid uno tiene 16 meses más que yo menos que yo a los dos los han vacunado a los dos y yo aquí sigo en colume sin que me vacunen pero cuando por fin lo consigan y dicen que a veces si vas te vacunan yo creo que la cosa tampoco es así lo que pretendo es bueno por lo menos irme a ver algún museo que queda muy pedante pero de verdad de verdad lo que más me gustaría es una como dicen los alicantinos cervecita frente al mar ¿no? y una una gamba roja no estaría mal unos calamares bien hechos a la romana tampoco y incluso un arroz ¿no? pero eso es algo que creo que estamos demandando todos con más o menos cultura ¿no? estábamos comentando antes que se había quedado congelada la conexión contigo Pedro sobre la sobre la pretensión de Chimo Puig de instaurar algunas restricciones a partir del día 9 que es cuando decae el estado de alarma dice que confía en la buena fe del Tribunal Superior de Justicia para que les apruebe ya has escuchado que Victoria nos ha dejado a todos claro por si alguien tenía alguna duda que a partir de que decaiga el estado de alarma la única herramienta de restricción de derechos tiene que ser la que el Tribunal Superior de Justicia apruebe consienta porque la eliminación de los derechos fundamentales tiene que ser proporcional con la causa hasta ahí he oído algo la buena fe es como el valor en la midi se le supone debe tener buena fe pero es que el Tribunal Supremo no tiene o el Tribunal de la Comunidad Valenciana el Tribunal de la Comunidad no tiene por qué tener buena fe tiene que aplicar providad la justicia y la justicia dice claramente que el señor Chimo Puig no puede ir por libre porque esto hasta ahora que yo sepa por mucho que le guste a la señora de Compromís no somos un estado independiente de España y además que se va a dar un agravio comparativo que desmonta cualquier intención del señor Chimo Puig explicábamos hace tiempo hablábamos Andrés de un bar creo que es Beniamel un pueblo de estos que está muy cerca de Orihuela y el el aparcamiento está en Alicante y el restaurante Murcia o al revés verano o invierno entonces claro es absolutamente demencial que una comunidad piense de una manera la otra de otra y que haya entre comunidades porque eso es algo que tiene es con responsabilidad de todos pero responsabilidad del gobierno entonces lo que está diciendo Chimo Puig yo creo que ahora cambiará después de los resultados de Madrid porque sabe que tiene que centrar y apartarse ya verá como poco a poco va escorándose de los maximalismos ultranacionalistas y se va pasando más al centro que es lo que le interesa pero creo que ya no se nos puede retener más estamos a las puertas de la campaña estamos a las puertas de la campaña de verano antes decíamos que Alicante es la playa de Madrid lo dijo José Luis Martínez Almeida el verano pasado cuando estuvo por aquí hace un par de veranos y es verdad hay muchos madrileños y gente de otras comunidades autónomas que tienen su segunda residencia en la provincia de Alicante pensáis que se tiene que permitir la movilidad con normalidad este verano Sergio yo creo que es fundamental permitir la movilidad con normalidad yo creo que está clarísimo que el cierre perimetral tiene que decaer ya esta próxima semana y se tiene que permitir la movilidad lógicamente es lo que te comentaba antes la gente quiere venir a Alicante quiere disfrutar de Alicante pero no pueden meterla en su casa a las 11 de la noche en un pleno mes de junio de julio eso no tiene ningún sentido transigiremos porque no queda otro remedio de momento perdernos las hogueras perdernos festeales monos cristianos etcétera pero sí por lo menos que la gente disfrute para lo que hay en Alicante que es lo que decía Pedro anteriormente tomarse una caña tomarse unos calamares un arrocito y disfrutar de las noches alicantinas y eso es fundamental o sea el sector del turismo el sector de la hostelería donde está realmente el grueso de nuestra economía no puede no puede pasar otro verano en blanco sería imposible y lógicamente si se restringe la movilidad de esa forma lo notaría ni mucho lo notaría ni mucho por lo tanto yo creo que es necesario es necesario y creo que se tiene que hacer así desde el Partido Popular llevamos reclamando muchísimo tiempo primero con los horarios y ahora esperemos que al presidente Chimo Puig no le dé lo decía antes de Victoria ojo porque sí que puede legislar en horarios comerciales en ese tipo de cuestiones en cuanto a la gente en las mesas en las normas comerciales de hospitalaria y demás esperemos que no nos tapemos los pies para taparnos la cabeza al contrario sino que sean unas medidas acordes con las necesidades que hay y con lo que la gente está demandando y deseando recupero un poco tu argumento al principio que escuche que escuche a la calle que entre tomar medidas realmente las escuche y vea que es lo que la gente necesita demanda y yo creo que también que es lo justo en estas alturas Están reclamando los hosteleros que se les permita abrir hasta la medianoche porque claro Pedro tú lo sabes bien esto ¿no? Con el toque de queda a las 10 de la noche pues no sabes si van a poner una cena o una merienda cena o qué es lo que pueden hacer ¿no? Porque a las 9 y media se tienen que ir a casa los clientes Pero vamos he hablado con la presidenta de Apeja con el presidente de toda la comunidad valenciana de los hosteleros Tony Mayor como sabes y han sido clarísimos es decir al español no lo llevas tú a cenar a las 8 de la noche ni con la Guardia Civil que lo escolte vamos somos una y precisamente los extranjeros cuando vienen a España adoran este horario más noctivago dicho en castellano antiguo y sobre todo mucho más divertido porque claro imagínate lo que es levantar a una persona a las 9 y media hasta ahora es que no iba porque no hay español que vaya a un restaurante a las 8 y media no somos anglófilos o los anglosajones cuando vienen aquí lo que hacen es precisamente seguir en la medida que quieren y pueden unos más otros menos unos antes otros después o sea por eso venidor es un mundo que no para de dar cenas y comidas desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la madrugada o las 3 es decir es inconcebible y además Chimobus tiene que reflexionar una cosa es como parar la siderurgia en el País Vasco el carbón en Asturias esta provincia vive del turismo y Valencia en buena parte cada vez también lo que pasa es que este hombre vive aislado en su palacio presidencial y un poco creo que no tiene ni toma el pulso sino que cuando va va descoltado por pelotas políticos de sus barrotros y recibido por alcalde yo creo que no toma el pulso de la calle si no no sería tan taxativo en las medidas que quiere tomar que desde luego antes he estado yendo a hablar a la propia de hecho constitucional y de ciencias políticas y legalmente no se sostiene es decir que es que unos asesores que son los abogados de la Generalitat que son funcionarios que lo asesoran al respecto quiero redundar un poco más sobre los vacunódromos habéis escuchado a Chimo Puig mostrar su satisfacción por el funcionamiento de estos grandes centros de vacunación lamentar que no llegan más dosis de vacunas yo dos cosas por un lado qué os parece esta organización de las vacunaciones que se está haciendo en la provincia de Alicante o en la comunidad valenciana con esos dos grandes centros de vacunación y luego a Sergio Porto le quiero trasladar también bueno que nos cuente un poco porque creo que en ASPE tienen una carpa preparada para cuando llegue ese momento de las vacunaciones masivas por extensión quiero trasladar esa pregunta de ¿está bien esos grandes centros de vacunación? ¿o hubiese estado mejor pequeños centros en distritos comarcales? Sergio Pues yo creo que Andrés que los ciudadanos están siendo bastante más benévolos con las autoridades sanitarias en este caso con la consellería con Chimo Puig que ellos con nosotros ¿no? porque estamos en mayo ¿vale? el proceso de vacunación empezó a nivel general el 27 de diciembre o sea llevamos a irme en el basque lo damos por bueno es cierto que es de ciertas dificultades y damos por bueno cuando las cosas llegan yo creo que lo que habría pedir era decisiones firmes claras y contundentes y una línea clara a seguir si se hubiese apostado desde un principio por lo grande el vacunódromos pues nos podríamos haber dejado de tantas confusiones con muchos municipios a la gente gente de cierta edad y demás pero bueno se apostó con una vacunación de proximidad vacunación de proximidad que luego cambia a esos grandes vacunódromos yo creo que lo que estamos viendo en las imágenes es una cuestión de mero marketing político donde los logos de la consellería parecen más grandes incluso que las indicaciones de vacunación y demás pero yo creo que se podría haber seguido con la vacunación de proximidad en los centros de salud habilitando alguna pequeña instalación y demás pero bueno se empezó en los centros de salud luego se elijo esos famosos 124-160 puntos de vacunación parece que la consellería reculó porque no tendría vacunas suficientes y lo concentró en los vacunódromos y ahora parece ser que a partir del 24 de mayo pues volvemos a poder poner en activos esos 124-160 según veremos a ver la evolución puntos de vacunación palos de ciego de una consellería que es lo que viene haciendo crisis sanitaria en el caso de ASPE en concreto pues ha sido curioso como hace un mes y medio se nos dice que la consellería ha pedido a los municipios que digan si puedan habilitar puntos de vacunación masiva en los mismos municipios y que 160 municipios de la comunidad valenciana se adhieren a ellos y que va a ser una cuestión inminente bueno parece que que esa inminencia era solamente una ilusión y algunos pueblos de algunos municipios ponen en ciertos espacios aulas de cultura algún pabellón y demás pero claro en ASPE tenemos pues a un alcalde que tiene matrícula con laudén en populismo y ante la dificultad estaba próxima la fecha en que se había declarado el deporte como actividad esencial lógicamente poner a disposición el pabellón deportivo conllevar unas tareas de montaje del montaje o incluso dejar perenne un centro de vacunación durante varios meses entonces mi alcalde de izquierda unida lógicamente populista donde los haya ¿vale? pues dice bueno pues y dos rugos duros como os decía no tengo pabellón la consejera me ha dicho que va a vacunar en ASPE claro que se va a vacunar en ASPE y compro una carpa y pongo una carpa y me gasto 25.000 euros claro a mí como líder de la oposición se me interrogó al principio y digo hombre si esto es para que dentro de 5 días aquí están poniendo vacunas a casco porro a los ciudadanos de ASPE pues bien gastados están hay mucho dinero que gastan el ayuntamiento totalmente inútiles ¿no? pero creo que pasa el tiempo pasa el tiempo y pasa el tiempo a la consejera se le interroga tú mismo Andrés le preguntaste por este motivo y la consejera dice que a ningún municipio lo han obligado a hacer una inversión de forma repentina y que oye que cuando lleguen a ser las vacunas pues cada uno pueden ser las herramientas que pudiera que pudiera poner ¿no? y sin embargo en ASPE tenemos una carpa cerrada durante dos meses que supuestamente yo creo que ahora siempre es supuestamente pero ahí lo veremos en los programas técnicos se han saltado todos los procedimientos de contratación porque no hay ni gasto aprobado no hay factura no hay informe del centro gestor donde diga que esa carpa era necesaria y ahora luego vendremos a ver cómo se ha hecho este procedimiento ¿no? es lo que tienen los populismos falta de trabajo pero se ha contitular ASPE tendrá centro de vacunación masiva con una carpa que el señor alcalde ha tenido bien instalar ¿no? como en principio ha visto en Marsa pero sin embargo pues ahí llega la carpa y ahora vendremos a ver los entresijos y la otra pequeña de esa instalación como digo caos en la consejería que al final cuando uno no es muy coherente tampoco en su municipio le hace padecer caos en su municipio pero Sergio el alcalde y el concejal creo que dijeron que no pasa nada porque la carpa se va a poder utilizar para otras cosas ¿no? para coger claro y a veces creo que nos toman por tontos no es una carpa que tarda en montarse cuatro días más o menos que tiene que ser montada por una empresa especializada que fue la que se le compró y la instaló que está anclada en el suelo del pabellón y yo cuando y bueno intenta engañar a los ciudadanos no no nos sirve para realizar actividades pero vamos a ver alma de Dios cuando vamos a poder poner montar y desmontar una carpa para hacer una actividad de cualquier asociación un acto primero no hay espacio para montarla y segundo te va a costar más el collar que el perro el montaje es más caro hay que tener que hacer una actividad sale más barato darle una asociación una subvención y que se monte la actividad por su puente casi es más caro montar y desmontar esas carpas esas carpas grandes que alquilarla que alquilarla después Pedro una pincelada Pedro porque quiero pasar a otros asuntos pero a ti que te parecen estos vacunodromos Pedro estos grandes centros de vacunación empezando por lo que ha dicho Sergio que no estoy de acuerdo con él pero ha cumplido como muy leal y muy noble portavoz de la oposición que diría un inglés pero vamos el montar una carpa normalmente se ha utilizado y además es lo que aconsejan las autoridades secretarias de los profesores de la universidad etc son los polideportivos donde tienen que vacunarse porque hay alturas suficientes y porque si usted se fija se está vacunando plazas de toros polideportivos se está utilizando todo ese tipo yo no sé si ASPE no tiene en condiciones pero hubiera sido el sitio ideal eso por una parte y por otra parte esto demuestra el poco diálogo que en un asunto que va más allá de la política como puede ser la vacunación en una pandemia gravísima tienen gobierno y oposición lo mal que están llevándonos nuestros políticos porque eso en cualquier país quizá hubiera hablado el alcalde con el portavoz de la oposición oye ¿qué te parece el exceso? porque esto sí que implica a todos eso está más allá de la política y en ese sentido creo que me parece muy bien que Sergio ejerza como portavoz de la oposición pero también el alcalde tendrá que tener sus ratones para hacer una carpa es verdad que echamos de menos el consenso y el diálogo yo quiero pasar a otro asunto que Sergio también conoce de cerca y Pedro también mucho porque conoce Pedro a muchos productores de la uva de mesa del Vinalopó y quiero que nos ponga en situación María Fortuño ¿qué pasa María con la uva del Vinalopó? ¿qué tal Andrés? Sergio y Pedro muy buenas la situación de los agricultores alicantinos no mejora con cada respuesta que ofrece el gobierno al atropello del Ejecutivo Central la Generalitat tampoco ofrece ninguna respuesta clara sabes que nos encontramos en plenas reivindicaciones del trasvase Tajo Segura y ahora mismo los agricultores de las uvas de mesa del Vinalopó han recibido la dorosa noticia de que se les va a quitar la bonificación del modelo agrario y por eso Sergio de Aspe quiero decirle ¿qué opina usted sobre esto? pues me parece un atropello un atropello más a un sector tan importante como es la agricultura y creo que has apuntado una cuestión importante el atropello lo comete el gobierno central pero la consellería como que se pone de perfil es decir cuando llega la navidad se nos llena y al consell también diciendo eso de que en Nadal es valenciano y sale el agua de mesa lo utilizamos para hacer propaganda que está muy bien de nuestra comunidad de las verdades que tiene pero cuando tienen maldades y dificultades pues parece que nos ponemos de perfil y nadie saca la cara por nuestros agricultores por la boca pequeña y a rastras a muchas rastras al final hemos tenido que sumar a Chimo Kuch a ese manifiesto conjunto con Murcia con la provincia de Alicante y con la Almería etcétera en defensa del Tajo Segura después de muchísimo insistir después de muchísimos vaivenes y hoy una vez más con el tema del agua de mesa pues vuelve a ser la diputación la que toma la delantera y defiende a sus agricultores yo creo que son medidas de una tremenda insensibilidad volvemos yo creo que Andrés ha marcado este programa muy acertadamente escuchemos los políticos escuchemos a la gente y escuchemos a los ciudadanos y una reclamación que lleva mucho tiempo haciendo un sector que está de muerte como la uva de mesa no es que no se escuche sino que este año aún se complica más la cosa entonces a mí me gustaría que cuando el ministerio cuando la consejería de agricultura que tiene que trasladar esas necesidades al ministerio se pusiera el papel de un agricultor un agricultor medio mediano de los que tenemos en Aspe en Novelda en Monforte en Agost cualquiera que durante el 2019 decae la mundial con la dana la arruina toda la cosecha empieza a intentar levantarse y por eso el año pasado se le rebajan los impuestos a la mitad y coge un poco de red pero esa rebaja de impuestos no le hace ganar más dinero ni mucho menos lo que hace es que ese dinero lo invierte lo reinvierte en su producción para volver a ponerla en funcionamiento con lo cual empieza el año 2020 a cero de nuevo tiene una cosecha buena en cuanto a cosecha en el bancal en la tierra pero luego viene una pandemia más gastos de producción mamparas mascarillas paros de producción por las enfermedades o los contagios que pueden haber habido las exportaciones que no funcionan como tienen que funcionar y por tanto una campaña que podría haber sido muy muy buena se voy a comentar en una campaña normalita y que pasa que al año siguiente lo que hace el gobierno es decir bueno pero como tú has tenido una buena producción en el bancal te vuelve a crujir y te vuelve a poner los impuestos al doble que pagaste el año pasado lógicamente este agricultor no se recupera si este año podía un poco si tiene suerte sacar un poco empezar a sacar un poco la cabeza del desastre del 2019 el gobierno viene le vuelve a pisar el cuello y le vuelve a hundir dentro por tanto esto desincentiva un cultivo tan importante y tan característico como es la uva de mesa embolsada un cultivo que está peleando mucho porque se rebajan los impuestos porque lleva muchísimo trabajo muy artesanal que conlleva cortar los racimos uno a uno poner el bolso uno a uno limpiar las uvas con tijera uno a una envasar con mucho cuidado para que no se deteriore y eso es lo que le da la garantía de uva de mesa embolsada y de un alopón todo eso esos costes hay que acompañarlos de rebajas incentivos fiscales y resulta que en lugar de acompañar con incentivos fiscales lo que hacemos es que presionamos más a los agricultores de hecho ya llevaban un tiempo los agricultores pidiendo precisamente que se bajasen los módulos agrícolas a la uva de mesa del Vinalopó por todo ese proceso artesanal y claro lo que pasa y Pedro también conoce bien esto es que el indicador para tomar esta decisión ha sido la producción y es verdad que la producción durante el año pasado ha sido buena no ha habido catástrofes naturales no ha habido una riada no ha habido una dana una gloria y entonces el gobierno dice oiga que han tenido ustedes buena producción Pedro bueno Bernabéu que ya lleva años en lo de la uva de mesa yo no sé si lleva más años que la propia uva posiblemente empezó con noé y ha sido un buen trabajo al frente del consejo regulador una de las personas que mejor conoce y que lleva el sector son un matrimonio inseparable simpaticísimo a lo que iba pues hablando con él dijo que siempre hay que estar reestructurando el sector sobre todo la cuestión de la mano de obra sobre todo que es una fruta muy de temporada aunque ahora la han desemporalizado ya no es la uva de navidad sino que se vende frecuencia porque hay una diferencia y esto sí que es importante si usted va a una frutería verá siempre pues la uva roja la uva blanca que no me acuerdo como se llama tiene un nombre americano creo que es bueno y la verá siempre pero eso es chilena tenemos que portarla hombre hay que darle muchas más posibilidades a la uva española que tenemos en toda esa zona del medio vinagroco que ahora quiero hablar con Sergio de otra historia hay que darle una potenciación pero para darle esa potenciación la uva necesita también explosionarse es decir buscar mercado marketing no solamente la producción sino lo que me cuenta hay que ir a muchas ferias hay que saberla vender y hay que entrar en los circuitos comerciales para que esa uva esté mañana por ejemplo en Alemania y a lo que iba cuidado con ahí está usted muy guapo con las uvas cuidado con la cuestión del trasvase del tajo segura que obviamente aunque ya la pensaban los romanos a Franco y bueno hasta ahora se han medio mantenido y los manchegos hacen bien en ponerse en su postura porque lo que tendríamos que hacer es pagarles a ellos y rentabilizar el agua que nosotros nos va a dar mejor producto que a los demás pero eso es una política de Estado que el que la tiene que resolver es el gobierno central en comunidades pero a lo que iba que pasa con el trasvase y eso sí que quiero que me lo cuente Sergio que pasa porque aquí sí que es para echarnos de comer aparte de el Júcar al Vinalopó que todo el mundo sabemos el proyecto de García Tom famoso donde poco menos que el Vinalopó iba a ser el Amazonas con los excedentes del Júcar acuérdese usted de la Marquesa y de tantas historias que los agares que va a ocurrir con eso porque sí que hay agua en el Júcar muchas veces para alimentar al Vinalopó a ver si nos cuenta Sergio de eso no pues realmente es el otro punto de dificultad que tienen los agricultores aquí aquí se hace un cambio de toma ¿vale? desde su azul de la Marquesa ¿vale? y eso tiene un sobrecoste unas cuestiones ecológicas no sostenidas no objetivas ¿vale? con unas presiones políticas pues se cambia de cortes de payas que está abriendo a toma al azul de la Marquesa ¿vale? agua de menor calidad y con un sobrecoste absurdo ¿vale? después de todo este tiempo esas eran ayudas que venían desde la Unión Europea ¿vale? hay que justificarlas y llega un momento en que el Ministerio no hace mucho tiempo dice que bueno que para poner en marcha el trasvase lo que te va a hacer va a ser repercutir esos sobrecostes de la obra en los beneficiarios del trasvase que son los agricultores lógicamente los regantes se niegan es decir vamos a ver una decisión tomada en contra de nuestra voluntad en su día que decíamos que perjudicaba y ahora encima vamos a tener que ser los encargados de tener que abonar ese sobrecoste que nosotros nunca decidimos y tuvimos en contra para que realmente el resto de las obras se pueda hacer y podamos terminar el trasvase todo un sinsentido todo un sinsentido y ahí estamos a que realmente pues el gobierno se firmó ya con el anterior gobierno hay una especie de memorándum una especie de compromiso que se quedó ahí parado y porque hay técnicos en principio que son técnicos del gobierno de España que dicen que para poder justificar esos fondos los regantes son los que tienen que hacerse cargo como beneficiar los últimos de esas ayudas de ese sobrecoste que hubo en la obra un sinsentido esto es algo que no termina el trasvase Tajo Segura al final lo van a matar lo van a matar y el Jucar Viranopo esperamos que no sea un nonato porque ya esto clama al cielo Bueno ya sabéis que estuvo Chimopucha este martes en la ciudad de la luz visitando los vacunódromos pero también presentando un proyecto digital del distrito digital en Alicante y ahí después en esas preguntas que los periodistas le podemos hacer le planteamos este asunto yo quiero que escuchéis un poco porque me parece que anda pues también un poco despistado con esto de los productores de uva del Vinalopó no supo muy bien de que le estábamos hablando cuando le planteábamos si iba a defender y se iba a poner al frente de la defensa de los agricultores de esta zona del Vinalopó para reclamar que no se les subiese ese módulo agrario escuchamos cualquier iniciativa de cualquier sector económico afectado por la pandemia que se canalice hacia la Generalitat la Generalitat lo estudiará y en la medida de lo posible lo apoyará seguro nosotros pensamos que el sector es un sector muy importante de nuestra economía y es verdad que toda toda esta situación le ha afectado pero bueno ya le digo que no puedo avanzar nada más en cualquier caso si esa petición se traslada formalmente que seguro que se trasladará ya la Consejería de Agricultura o la propia Presidenta de la Generalitat desde luego lo estudiará con todo el afecto y toda la decisión que nos corresponde Así que ya sabes Sergio dile a los productores de la uva que le hagan llegar esa petición a Chimo Puig que la va a recibir con afecto Habrá que decir a Chimo Puig esa petición la tiene desde febrero de este año encima de su Consejería de Agricultura que además de aquí de la zona y que dijo que bueno que es que el ministerio es muy restrictivo y que poco podían hacer para pedir la reducción de los impuestos con lo cual poco podían hacer y poco han hecho lógicamente Bueno en esta recta final del programa yo quiero cambiar absolutamente de rumbo porque antes lo ha dicho Sergio se han suspendido fiestas las hogueras los morros y cristianos la Semana Santa con mucho dolor de nuestro corazón porque es verdad que todos tenemos algún trocito alguna espinita del corazón clavada en alguna de esas fiestas o en más de una nosotros con motivo de este primero de mayo esta primera semana de mayo hemos querido bueno ir a dar una vuelta por uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Alicante como es el barrio de la Santa Cruz para ver esas cruces de mayo Isabel Montaño ha ido a echar un vistazo y a pasear por estas calles Isabel ¿Qué tal Andrés? Así es nos encontramos en el barrio más antiguo de la ciudad de Alicante el barrio de Santa Cruz que cuando llega al mes de mayo hace honor a su nombre y a la tradición y celebra la festividad de las cruces de mayo aunque este año por segundo año consecutivo no pueden hacerlo como solían hacerlo antes de la pandemia aunque algunos vecinos han elaborado estas cruces lo han hecho de forma individual son unas cruces hechas con flores para que tanto los alicantinos como visitantes puedan venir a esta zona y poder disfrutar de ellas y además también como una forma de rememorar sus fiestas en un año tan complicado como este El hecho de que Santa Cruz esté en la ladera del monte Benacantil hace que este paseo se convierta en una ascensión que depara agradables sorpresas a medida que se va subiendo Durante todo el año nosotros estamos pagando una pequeña cota y luego adornamos las calles los vecinos y luego en cada calle se hace una cruz así grande enorme comprende que luego la comisión hace un concurso y hay quien se lleva el primer premio segundo premio tercer premio y al mismo tiempo pues tenemos la música y tenemos la fiesta todo el día y parte de la noche Bueno tenemos ganas ya de recuperar las tradiciones y por eso os quiero trasladar por un lado qué fiestas tenéis ganas ya de que se recuperen y por otro la pregunta creéis que se van a poder celebrar en este 2021 alguna de ellas Pedro tú crees que por ejemplo las hogueras se podrá celebrar alguna versión de hogueras en este año Yo hablaba con Barcala con el alcalde con Luis Barcala y hablábamos de una cosa importante de hogueras por ejemplo hay gente que somos yo lo reconozco somos taurinos nos encantan los toros bastante más que las vacas las vacas para comer pero nos encantan los toros para ver y me decía el alcalde que por él sí que el problema y además con las listas si no pueden ir 30.000 personas 20.000 pues que vayan 3.000 las que sean pero que él tenía dos problemas por una parte la Generalitat que pretenden mandar sobre todos es decir si este no tiene fiestas el otro tampoco y por otra parte la empresa adjudicataria de la plaza para ver si le es rentable o no me consta confidencialmente que los toreros se han puesto unos precios muy asequibles simple y llanamente por mantener la fiesta es decir es que es lo comido por lo pagado ellos mismos se están pagando hasta las cuadrillas los ganaderos como tienen excedente de toro bravo ya sabe usted que no puede pasar no es como otro animal para la carne un toro bravo no puede pasar de 5 años o ser novillo porque cuando ya son mayores ya tienen intención es decir están intentando sacar la sobreproducción porque un toro es un animal que cuesta mucho de criar es el único animal que se cría en el campo libre entonces por una parte por otra parte también la plaza de toros como sabe tiene montones de conciertos los cantantes los grandes grupos quieren volver a cantar aunque sea para menos gente cobrando mucho menos es decir que es un foro que hay que utilizar para algo ahora el alcalde en el ámbito quien tiene más competencias que él que puede ser el presidente de la dignidad lo fastidia por eso de que como yo no he tenido fallas tú no vas a tener hogueras me parece algo absolutamente dinercial bueno algunos conciertos ya se están celebrando en la zona Volvo de Alicante se está haciendo una buena una experiencia piloto yo creo que bastante buena en los domingos por la mañana viendo unos conciertos en fin todo muy muy bien arreglado yo creo que por ahí y por eso quiero trasladar a Sergio pero vamos a ver si esto hubiera ocurrido al revés es decir cuando Valencia iba a celebrar las fallas teníamos un nivel de infectados muchísimo más alto que el que tenemos ahora si al llegar hemos llegado a un grado de una infección absolutamente lleva cero pero poco menos que nos dejen hacer las hogueras eso sí es la gente la que tiene que tomar conciencia Sergio dos preguntas son los jóvenes que se escapan y hacen esos festivales y esos botellones que si no los regulamos de alguna manera van a acabar haciéndolos igual no podemos tomar en Postiguet y la playa de San Juan por las armas desde luego que sí Sergio dos preguntas por un lado ¿crees que estamos en disposición de recuperar algunas fiestas todavía dentro de este año 2021? te preguntaría cuáles ¿crees que estarías? ¿y cuáles estás echando de menos? pues yo creo que es difícil recuperarlas conforme lo que hemos entendido yo he echado mucho de menos la Semana Santa lógicamente además en un año en que tuve el honor de pregonarla vale y de la que he participado toda la vida echaré de menos los moros y cristianos conforme los tenemos entendidos queremos albergar algunas posibilidades en Aspes o en agosto de que podamos en alguna cávila hacer alguna comida de convivencia por parte de la junta de entrada se está preparando algún concierto festero se puede hacer algún pasacalles poder oír una banda de música por la calle en algún ratito pero sabemos que recelar los desfiles por la aglomeración y por la gente que lo ve eso todavía pues prácticamente lo descartamos y también es algo que echarle menos unos moros y cristianos de los que también fui pregonero de esas fiestas en el año 2012 y en Aspes es un sitio de fiestas muy tradicionales igual que dijimos antes en las puertas de mayo en Alicante en Aspes esta semana se celebraría las fiestas de la calle de la Cruz es algo emblemático en Aspes nos hacen habas hervidas era la calle más larga de Aspes siempre ha sido la calle más larga es lo tradicional de las fiestas las puertas se abren la gente se sienta en la calle todo el que pasa es invitado a unas habas a una copa de vino el domingo se come arroz con conejo hay cucañas en las calles con los niños pasa calles para arriba para abajo y es un poco lo que ha visto el edazo de salida en Aspes a una gran temporada de fiestas de calles que terminan prácticamente con la Virgen del Pilar en octubre luego viene la calle de Santa Rita la calle de la Trinidad donde hay procesiones donde todo esto que pasa en la calle de la Cruz también se sucede llegamos a agosto con las fiestas de agosto este año no hay año par esperemos que el año que viene la Virgen de las Nieves pues la podamos tener en 2022 esperemos ya que por fin sí en Aspe después de ese año dificilísimo como fue Pastor de Aspense en el año 2020 y como digo también los monos cristianos que esperamos que se recuperen cuanto antes como pueda ser pero coincido en lo que decía Pedro esperamos que haya pues algún algún evento algún concierto que nos podamos ver con ciertas medidas y que realmente la gente disfrutemos de vernos de juntarnos en la calle que lo echamos muchísimo de menos y yo creo que a nivel emocional y a nivel también físico es importante no descuidar eso son muchos meses los que llevamos apartados de nuestros círculos más cercanos y es necesario recuperar y las fiestas es el ámbito indispensable e idóneo para recuperar este roce pues va todo un poco de la mano con lo que hemos estado hablando durante el programa de hoy las medidas que desde la Generalitat Valenciana quieran imponer o flexibilizar a partir de este domingo 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma a ver si nos dejan un poco más de movilidad y un poco más de tranquilidad decía Chimo Puig que va a estudiar una manera de implantar un toque de queda esperemos que que sea todo bastante flexible y que se nos permita un poco eso lo que estamos a la hora de terminar este programa un poco deseando todos juntarnos a tomar algo con cabeza con tranquilidad con medidas de precaución así lo esperemos que nos vacunemos todos pronto ha dicho el presidente que este mes de mayo quedarán vacunados los mayores de 60 años y que en junio los mayores de 50 así que venga Pedro anímate porque yo creo que tú ya en esas edades ya estás así se te puede vacunar pronto y bueno al principio del programa al principio del programa he contado la gran contradicción de que mi hermano en Barcelona que tiene 17 meses más que yo o mi hermano en Madrid que tiene 17 lo digo porque son dos comunidades incluso de características muy diferentes están vacunados y un servidor no y además tanto como periodista como profesor universitario como todas esas cosas que a ver pues tendría que estar vacunado por dos grados y llamé a la seguridad me atendieron casualmente creo que fue la única vez en la vida que cogieron el teléfono pero me tocó a mí me podía haber tocado no sé las crielas bueno total que tenía mi teléfono pero a usted no le toca el momento entonces aquí hay una falta por parte de la Consejería de Sanidad Valenciana porque los otros sí y nosotros no alguien no lo tiene que explicar eso es porque te ven muy joven Pedro eso es porque te ven muy joven todavía eso es la verdad pero tenga usted en cuenta que nosotros somos como esos pájaros que hay en la selva que cuando los meten en la jaula se mueren el valenciano el alicastino difícilmente va a poder seguir aguantando esto porque somos una gente mediterránea lo dices de rato ahora que lo utilizan y aunque no somos tan tabernarios como los de Madrid somos gente que es muy de fiesta y eso hasta qué punto se va a poder aguantar bueno también lo somos también somos tabernarios que este fin de semana ya se ha podido mover un poco la calle Castaños de Alicante y toda la zona del Tardeo ya ha empezado a tener cierto movimiento no tenemos tiempo para más así que yo os agradezco a los dos que hayáis participado en este programa de manera telemática también estamos deseando poder recuperar los programas presenciales que podáis venir aquí y podamos hablar en esta mesa interactuar de una manera un poco más más ágil gracias Pedro Nuño de la Rosa muchas gracias Sergio Puerto por haber estado con nosotros en este programa y a ustedes también muchas gracias por su atención volvemos en el próximo programa recuerden mascarilla distancia de seguridad mucha precaución vamos a ver si empezamos a vivir la vida y a disfrutar del momento hasta el próximo programa ¡Gracias!